El senador Rodrigo Villalba visitó el departamento de Caquetá cuya finalidad fue socializar con la comunidad del municipio de Milán los recursos para la electrificación, asimismo hizo referencia al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional. Durante el fin de semana estuvo en el departamento de Caquetá el senador del partido liberal Rodrigo Villalba con la finalidad de socializar el proyecto de electrificación en el municipio de Puerto Milán. Igualmente manifestó la disponibilidad para trabajar con el gobernador de Caquetá Álvaro Pacheco. Espero la oportunidad también de ir hasta Milán, allá pudimos apalancar un proyecto de electrificación grande de más de 4 mil millones de pesos, lo está ejecutando el electrificador, vamos a ir con el gobernador y con el representante Harry González a hablar con la gente que quiere saludarnos y también hablar con el gobernador con quien tenemos una cercanía para expresarle mi compromiso con este departamento y decirle de nuevo si soy útil para algo, ahí está mi credencial de senador, también pues venimos a visitar amigos, a saludar a algunos alcaldes. He tenido la fortuna de estar hoy, acá el representante Harry González me invitó al lanzamiento de una empresa piscícula que me parece interesante, con socios nativos, todos que le apuestan al empresarismo, a general agronegocios y me parece muy importante. En cuanto a la reforma tributaria manifestó que esta no debe afectar los sectores populares y que conviene corregir inequidades de los estatutos tributarios para que quienes declaran mayores ingresos sean mayores contribuyentes, igualmente rechaza el incremento del IVA del 16 al 19%. Y lo otro es el IVA, el gobierno propuesto un incremento de tres puntos del IVA, eso nos parece exagerado, nos parece que hay que buscar otros canales, personalmente estoy planteándole al gobierno, hombre, por evasión de IVA se va una plata muy grande, busquemos cómo controlamos la evasión, los retenedores de IVA el gobierno los conoce, hay que buscar que ellos no se queden con esa plata que no es de ellos. Y también hay otro roto grande que es devolución de IVA, donde hay transacciones ficticias de muchas personas que esquilman el erario público con esa devolución, si nosotros controlamos esos dos frentes seguramente no se necesitan los tres puntos de incremento del IVA. Según el senador Villalba, la bancada liberal va a apoyar la reforma tributaria que tiene que ver con los temas estructurales, las inequidades y los impuestos a las clases populares a nivel nacional.